Música Compañeras, compañeros, les quiero dejar un saludo. Mi nombre es Sebastián Santander. Estamos semana de hoy en un nuevo proceso electoral, en el que vamos a cambiar nuestra historia partidaria. Es el momento de volver a creer, a creer en la inclusión de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores. Es el momento de volver a creer en la transparencia, en la honestidad, en el respeto a los demás compañeros. Es por eso que Adriana Muñoz, senadora de la República, y nuestra lista de relación partidaria, luchará por esos principios, esa base olvidada en los procesos anteriores. Lo invito a votar. No te olvides. 1 de junio, Adriana Muñoz, senadora de relación partidaria. La lista que defiende.